secreto de amor, siente que su pareja lo traiciona o se ha alejado de usted, no permita que su hogar, noviazgo o relación se destruya, por infidelidad, chismes, brujería o terceras personas, regresamos al ser amado hoy mismo, sin causar daño y sin que se de cuenta, trabajos mil por ciento garantizados, compruébelo con su llamada y rompa las cadenas que le impiden ser feliz, 313-838-5822, triunfamos donde otros fracasan, secreto de amor, 313-838-5822 Muchas personas en esta época piensan que el final de los tiempos es cuando pierden a su pareja, cuando pierden su economía, cuando pierden un familiar, pero no se dan cuenta que cada pérdida es un renacimiento, por eso queridos hermanos, ustedes tienen que luchar por sus deseos, sus objetivos y sus metas, pero no luchen solos hermanos, no busquen un charratán, busquen una persona espiritual, busquen una persona idónea, que cumpla con lo que se propone, que los proyectos que tiene usted, se unan a los proyectos de la persona que le quiere ayudar y entre juntos, saquen adelante estas metas, Usted que este año se ha propuesto regresar el amor de su vida, atraer, dominar, ligar a la persona que usted ama, que desea o que le atrae, no tiene que ser la persona del mismo sexo, sencillamente la persona que usted quiere tener, Usted que es una persona que económicamente está mal, que tiene dificultades de pagar renta, de pagar hipotecas, que le van a hipotecar su finca o rancho o economía, que le van a hipotecar su sueldo, que está demandado por alimentos, que está demandado por deudas, que no sabe qué hacer, que está atribulado pasando una angustia, consultame hoy mismo en Colombia a larga distancia.